vamos a seguir con la tercera hilera del borde de nuestra manta empezamos como siempre hacemos nuestros dos enteros donde hicimos el punto en relieve vamos a volver a hacer el punto en relieve donde hicimos la conchita vamos a volver a hacer la conchita dos cadenas y dos enteros ok donde hicimos el punto en relieve nuevamente hacemos relieve y en la conchita nuevamente conchita voy a tejerlo rápidamente para llegar a la esquina que es lo que me interesa que ustedes descubran aquí hacemos relieve aquí hacemos la conchita hasta ahí vamos perfecto ok y aquí hacemos el relieve hasta ahí vamos bien acabamos de llegar a la esquina recuerdan que hicimos una conchita un punto entero al centro y una conchita donde hicimos la conchita vamos a volver a hacer una conchita que son dos enteros dos cadenas y dos enteros ok ok donde hicimos el punto entero vamos a hacer un punto en relieve esperense que se me enredo ya hacemos un punto en relieve ok sobre el punto en relieve es decir en el mismo entero vamos a hacer una conchita son dos enteros dos cadenas y dos enteros ok hasta ahí vamos bien y nuevamente vamos a hacer un punto en relieve en el mismo lugar miren cómo se ve punto en relieve la conchita y el punto en relieve todo en el mismo lugar y esto lo podemos empujar un poquito para que se vea mejor y continuamos tejiendo vamos a repasar nuevamente en la esquina vamos a hacer un punto en relieve sobre el entero una conchita en la cabecita del entero y nuevamente un punto en relieve sobre el entero sobre el entero el centro un punto en relieve una conchita en la cabeza y nuevamente un punto en relieve y ahí está y seguimos tejiendo lo que queda en nuestra manta igual para la siguiente hilera sobre este punto volveremos a hacer esto de aquí hasta la cantidad de hilera que ustedes hacen estas son las tres hileras que debemos repetir para hacer nuestra mantita ahora si les pareció fácil no